Bueno, estamos acá en el puente, yendo para el talar, vamos a ver si sacamos algo con saldijuela, vamos a tirar para la guía, si no pasa nada con saldijuela vamos a jugar con mojadita. Esta funcionando, saldijuela, y una saldijuela que nos tengo acá en el camioncito, vamos a poner unas 3, 4, demasiado, demasiado porque es simpático. Así queda, que se muevan así, para que el padre lo vea, y le meto un poco. Tengo un poco el soma ahí también, para la mañana, el martes, y ahí queda así. Bien encarnadito, bien pulzadito el gran suelo, para que desee el bagre.